La riqueza de azúcar en las magdalenas es del 51,5%. ¿Eso qué quiere decir? Que en una magdalena de 100 gramos hay 51,5 gramos de azúcar. Bueno, calcula la cantidad de azúcar que ingieras al comer dos magdalenas si cada una tiene una masa de 60 gramos. O sea, nos comemos 120 gramos de magdalenas. ¿Vale? Pues igualmente el 51,5% de esto va a ser azúcar. Entonces solo tengo que calcular o hacer una regla de tres. Tengo 120 gramos de magdalenas por... En 100 gramos de magdalenas hay 51,5 gramos de azúcar. Ya está. ¿Cuánto da? 120 gramos de magdalena. 120 gramos de magdalena. 120 gramos de magdalena. 61,8 gramos de magdalena. Ya está. Gracias.